Buenos días a todos, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este podio. Es un tema raro, extraño, poco hablado durante, inclusive entre los mismos ginecólogos, pero es un tema sumamente importante porque vamos a ver prácticamente en 20, 25 minutos sólo les puedo dar una pincelada de lo que es toda la menopausia, pero sí es un proceso muy importante de la vida, en primer lugar porque la mujer cada vez vive más, la expectativa de vida aquí en Guatemala ahora para la mujer es de 74 años, mientras que para el hombre es de 71 años, cuando antes ni siquiera habían hormonas para tratar o para dar en la terapia hormonal de la menopausia y la mujer a los 55, 58 años se infartaba. Eso habla de la protección tan significativa que tienen los estrógenos hoy en día. Todos vamos a tener un familiar, tía, mamá, abuelita, hermana mayor, que van a tener la necesidad de tener algún tipo de cuidado especial en esta etapa tan importante. Nos van a consultar en cualquier cumpleaños, en cualquier reunión familiar y hay mucho paradigma con respecto a las hormonas. ¿Qué es lo que le hace falta a la paciente cuando entra a la menopausia y empieza el cese de la función ovárica? Pues hormonas. Sin embargo, hoy en día todavía nos topamos con inclusive colegas ginecólogos que no le recetan a la paciente hormonas porque creen que, entre comillas, da cáncer, porque da trombos. Esto ha ido cambiando a lo largo de los años y nos vamos a dar cuenta ahorita en las siguientes diapositivas que ha cambiado para bien. En primer lugar, vamos a saber que la paciente va a tener serios problemas de preocupaciones. Empezamos a ver a la paciente con los hijos en la pubertad, en la adolescencia y con todo lo que eso conlleva. Por supuesto que tenemos que manejar a la paciente de forma integral. Hay preocupaciones monetarias, hay preocupaciones sobre todo cuando se va creciendo más que los hijos abandonan el hogar y es el síndrome del nido vacío. Y se tiene que reencontrar nuevamente luego de 20, 25 años con su pareja. Se han separado por los hijos, cosa que no debería de ser así, pero todo eso produce cambios hormonales para mal. La menopausia sí es un evento, es una condición, no es una enfermedad, pero sí que debemos de tratarla como una morbilidad más. Porque es bien sabido que la paciente arriba de los 50 años, cuando ya no tiene hormonas, empieza a tener más factores de riesgo para hipertensión arterial, para hipotiroidismo y sobre todo para riesgos de salud cardiovascular, entre ellos la hipertensión y los infartos. Normalmente lo que nos preguntan es, porque hay cambios en los patrones de menstruaciones, los bochornos o sudoraciones nocturnas, los síntomas vaginales e inclusive problemas para dormir. Pero no sólo se encausa en eso, sino hay muchos de los otros síntomas que debemos de nosotros de valorar y ahí empezamos a ver entonces problemas en la consulta. Nosotros como ginecólogos y obstetras es bonito ver un bebé. Pasamos a la señora al control prenatal, terminamos la consulta en 20, 25 minutos, hasta le sacamos la cara al bebé en 5D ahora, que ahí el videíto que se está moviendo hoy en el corazón, se los grabamos, se llevan un CD, un USB y se va la pareja muy contenta. Pero este tipo de pacientes de la menopausia a veces nos lleva una hora, hora y media, entonces se vuelve una consulta un poco más larga y debemos de tomar en cuenta también muchos de los factores psicológicos. Como ginecólogos nos volvemos el médico de cabecera de la paciente, a nosotros nos preguntan, me duele la cabeza, ¿qué puedo tomar? Se me está cayendo el pelo, tengo algo en la pierna, me duelen las piernas, la circulación la tengo mal, ¿con quién voy? Si usted no me lo puede tratar, usted diríjame, ¿con quién? Entonces, nos debemos de ganar esa confianza en las pacientes, pero no hay un síndrome universal de la menopausia, todas se pueden presentar de forma distinta. Si nosotros revisamos la NAMS, la NAMS es de la North American Menopause Society, y nos dice dos indicaciones muy claras para poder dar hormonas. Síntomas vasomotores, que son los calores o esas sudoraciones nocturnas que presentan las pacientes, y lo segundo es el síndrome urogenital, que es la resequedad vaginal, la atrofia de ese epitelio, la falta de esas células superficiales que nos evidencia en una toma de papanicolau o clínicamente, y no hay nada más de eso. Esas son las dos únicas indicaciones. Pero bien es sabido todos los demás beneficios que vamos a tener. La paciente duerme mejor, la paciente ya no se le cae el pelo, ya no tiene resequedad en la piel, tiene mejor humor, se lleva mejor con el esposo, inclusive con los hijos, tiene más tolerancia hacia los cambios que puedan tener estos durante la adolescencia. Entonces, eso es por hablar lo superficial, pero si ahondamos más en los beneficios, le estamos cuidando la salud cardiovascular a nuestras pacientes. Hay menos infartos e inclusive en algunas pacientes, y dependiendo la molécula que escojamos, menos riesgo de cáncer de mama, menos riesgo de colon y muy importante, menos riesgo de osteoporosis. Y todo eso se traduce en una frase que es mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Si nosotros no detectamos a nuestra paciente tempranamente para poderle dar los beneficios de la terapia hormonal de la menopausia, vamos a llegar a tener una paciente de 60 años, 65 años, que está muy joven, con fracturas por fragilidad, es decir, fracturas por osteoporosis, que eso es lo que no debemos de permitirnos. Hay características, pero no son sólo de estas, en las cuales hay inicio súbito de los síntomas vasomotores y corto, dura nada más segundos. Todos hemos visto las películas y no nos ha tocado vivirlo en una casa con alguna de nuestros familiares que están abriendo el freezer y están metiendo la cara ahí en el freezer. Pues esos son los calores. Y hemos visto en la consulta, a través del escritorio, hay una oficina donde empiezan con esos calores y se incendian literalmente. Y es cierto, la mujer que consulta es la que mejor va a estar cuidada, la que tiene los síntomas. Yo deseo que todas las pacientes tengan algún síntoma, porque entonces eso las hace consultar. ¿Qué pasa aquella que dice? Es que la vemos a los 65 años y es que no tuvo síntomas, ¿para qué iba a venir? Sí, a los 65 años no tuvo síntomas, pero ella tiene una osteoporosis, pero ella tiene problemas cardiovasculares. Entonces, debemos de tener eso en consideración. Por supuesto que hay detonantes, clima cálido, estrés, cigarrillo, obesidad, medicamentos, entre otros. El metabolismo esperado. A nosotros cuando nos casamos nos molestan, a los hombres me refiero, a los 25, 30 años, 35, sacaste ya panza de casado. Pues sí, es nuestro metabolismo, tenemos más andrógenos que estrógenos y andamos cuidándonos la panza, pero la mujer normalmente, y digo normalmente porque hay excepciones obviamente, pero cuando en apubertad o en adolescencia empieza a ganar peso se va a las caderas y a los pechos. Sin embargo, cuando se van acercando a la periposmenopausia o al cese de la función ovárica, sí que empiezan a tener esos cambios. No es que tengan mucho más testosterona, simplemente bajan los estrógenos y se equiparan mucho a nosotros. Entonces, de tener el cuerpo como una manzana lo llegan a tener como una pera. Y eso se transforma en riesgos cardiovasculares, síndrome metabólico, mayor riesgo de hipertensión arterial, hipotiroidismo, hipercolesterolemia, entre otros. Y todo eso sí que tiene un impacto en la vida de la paciente. Como esta gráfica que tenemos aquí, se da más hiperinsulinismo, resistencia al mismo. Hay muchos cambios a nivel bioquímico de la paciente que las lleva a padecer estos problemas. ¿Cómo podemos disminuir estos riesgos? Dándole terapia hormonal de la menopausia a la paciente. Hay límites establecidos inclusive, porque también las hormonas no son para todas y lo vamos a ver en el estudio WI. El estudio WI salió hace 25 años y estamos luchando contra esos resultados. Fue un estudio totalmente mal diseñado, pero que nos dejó muchas interpretaciones ahora correctas, muchos datos. Antes dijeron descubrimos la eterna juventud para la mujer, hormonas a todas. No importa si eran 40, 50, 60, 70, 80 años, delen a todas. Que se habían infartado antes, no importa, delen. Cáncer, delen, y sí, se tronaron un montón. ¿Por qué? Porque estaba mal diseñado. Hoy sabemos que la ventana de oportunidad para iniciar terapia de la menopausia es 10 años luego del cese de la función ovárica. No importa si empezó a los 42 años, que es una menopausia temprana. No importa si dejó de menstruar a los 55 años. Tenemos 10 años a partir de ese momento. Aparte, si iniciamos, entre más temprano podemos seguirla. No se debería de suspender. Ese es uno de los principales objetivos. Yo tengo pacientes de 75, 80 años y que siguen con hormonas. Y cuando hablamos eventualmente y ponemos sobre la mesa la discusión de ver si le redujimos la dosis o quitárselas, Héctor, ni se te ocurra quitármelas. Yo soy la mejor de mis amigas en el cuchubal y se nota que yo estoy tomando hormonas. Todas las demás ya están viejitas, me dicen todavía. Pero si empezamos temprano, la podemos no suspender. Ese es uno de los principales objetivos. Vean ustedes, la menopausia natural llega alrededor de 50, 51 años. Y tienen toda una vida por delante. Les digo, antes a los 55 años se nos morían las pacientes, porque no había hormonas. Les estoy hablando hace 80, 100 años. Todas se infartaban. Todas tenían osteoporosis a los 58, 60 años. Se fracturaban, aumentaba la morbilidad, eventualmente la fractura de cadera y ya no se levantaban de la cama y se trombosaban. Bueno, ahora con todo este advenimiento de nuevas moléculas, tenemos mayor vida. Hay muchos estrógenos vaginales. Los principales estrógenos son estradiol y estriona y todos van a tener un cumplimiento para el tratamiento de la paciente. Sin embargo, antes obteníamos y era el estudio, les voy a poner el estudio WI aquí, que es contra el que estamos luchando todavía, más de 160 mil pacientes. Y nos empezamos a dar cuenta que en pacientes con útero, que hay que darles estrógenos y progestinas, se morían más de cáncer de mama, que es el temor de hoy en día de recetar algún tipo de hormonas por el cáncer de mama. Pues para el cáncer de mama, o sea, mata más la obesidad y el sedentarismo que las mismas hormonas que recetamos hoy. O sea, a las hormonas no debemos de tenerle miedo, sin respeto obviamente, pero si nosotros seleccionamos adecuadamente a nuestra paciente, sí que le podemos dar hormonas a la mayoría de pacientes. Y a la mayoría, les digo casi que a todas, nueve de cada diez pacientes debe de tener hormonas y puede tenerlas, dependiendo el tipo que les demos. Bueno, pues el estudio WI salió con estrógenos equinos conjugados, muy potentes, muy buenos y que venían de la orina de las yeguas. Bueno, yo tengo más o menos unos cinco o seis años de no recetar estrógenos equinos conjugados y siguen estando vigentes, pero si una paciente tiene estrógenos equinos conjugados ahora y está totalmente controlada, pues no se lo cambio. Pero hoy en día ya tenemos nuevas moléculas y va a ser el final de la plática que les voy a hablar del 17-beta estradiol, que es mucho más noble con la paciente, mucho más satisfactorio y de menos riesgo para poder tratarlas. Pues les dije que este estudio eran 161 mil pacientes con grupos controles. Entonces, el brazo que no tuvo, del estudio, que no tuvo útero, solo necesitamos una hormona y son estrógenos. Ese brazo del estudio resultó inclusive con protección contra el cáncer de mama. Entonces, nos vamos a dar cuenta, entre comillas, que las progestinas son las malas de la película para relacionarnos al cáncer de mama. Pero, nuevas noticias, lo que utilizaron en ese momento se llamaba acetato de medroxiprogesterona, una progestina que hoy en día prácticamente ya está en desuso también. Todo esto ha venido evolucionando para bien. Hay otro tipo de progestina que se llama drospirrenona, que inclusive tiene acción mineralcorticoidea o antimineralcorticoidea, perdón, y lo que hace inclusive es botar más líquido. A todas las pacientes jóvenes, inclusive, les vamos a recetar anticonceptivos. O a la paciente en la menopausia les voy a recetar hormonas y lo primero que me dicen es pero quiero hormonas que no engorden, doctor. Pues sí, es un hecho, les preocupa aumentar de peso. Ya les demostré por qué es que va cambiando el metabolismo. La paciente me dice, es que le juro, doctor, que yo como exactamente lo mismo y no bajo de peso, inclusive estoy subiendo. Sí, es un proceso, cambios metabólicos importantes y más, si no estamos utilizando hormonas, sí que va a seguir ganando de peso. Hay que mejorar la calidad de las calorías, aumentar el ejercicio, no sólo por salud cardiovascular, sino para mantener ese peso estable. Hay más chance de que la paciente presente hipotiroidismo con todas las complicaciones que eso pueda llegar a tener. Entonces, vean los beneficios cuando damos hormonas, menos cáncer colorectal, menos fracturas de cadera, pero había más eventos cardiovasculares, pero esto fue en el estudio de hoy hace 30 años. Lo que empezamos a diagramar, a investigar luego de ese estudio, el estudio del millón de mujeres, esto fue hecho en enfermeras, para ver si había cáncer de mama realmente o no. El cáncer de mama siempre va a estar presente, todos los que estamos aquí hoy tenemos más riesgo de tener cáncer que el que teníamos ayer, estamos un día más viejos, así de sencillo. Pero, una vez más, si nosotros podemos seleccionar bien a nuestra paciente, como todo en medicina se van a dar cuenta que es individualizar cada caso, no todos pueden ser una receta de cocina que entre en todos y les vamos a poner estrógenos a todos, tenemos que ver que le cae bien. En primer lugar, es la calidad de vida de nuestra paciente y dos, todos los otros beneficios de los que hemos estado hablando. Otro de los riesgos de este tipo de pacientes era el riesgo de trombosis. El riesgo de trombosis debe estar presente y sobre todo, valorarlo porque tenemos dos o tres meses desde que empezamos a dar terapia hormonal, sea cual fuere, todos los que toman aquí anticonceptivos orales, pasan dos o tres meses con un riesgo un poco más elevado de trombosis, pero claro, son jóvenes porque están en edad reproductiva, no tienen mayor factor de riesgo. Claro, si se ponen a fumar, son sedentarias y tienen sobrepeso, pues sí que van a tener un poquito más de riesgo, pero no necesariamente vemos trombosis en la paciente joven, pero en la paciente en la menopausia sí que puede haber, igual pasa dos o tres meses con un riesgo elevado. Después de eso se estabiliza y se iguala a toda la población que no está con hormonas. Esto tiene mucho que ver, pero no es lo que pasa. ¿Y cómo vamos a mitigar esos riesgos? ¿Cómo los vamos a disminuir? Obviamente, dando mejores moléculas. Dentro de los otros beneficios que tenemos de las hormonas es que obviamente mejora el estado de ánimo. Muchas de las pacientes que llegan a esta etapa al consultorio llegan con el esposo, con la pareja, y la pregunta siempre es a la pareja, ¿realmente tiene cambios de humor o no? Porque ellas nunca lo aceptan. Y nos dicen, sí, ya no lo aguanto, tiene esto, me contesta mal, o los hijos llegan y dicen, mira, es que estás muy irritada, y bueno, y ahí se ponen ellos hasta a pelear o a veces a llorar y ella se disculpa con ellos, porque se da cuenta de que sí ha tenido estos cambios. Pues bueno, el mismo esposo me dice, mira, recétale algo, es que ya no se soporta, pero es que tenemos que entenderlas, son muchos cambios. Tienen estrógenos a los 12, 13, 14 años cuando llega la menarca y se les sacaban a los 50 de una forma no tan, o sí súbita, y es donde tienen todos esos síntomas, son muchos los cambios. Entonces, dentro de los otros beneficios también tenemos la protección de la pérdida del tejido conectivo, reducción del cáncer de intestino, sobre todo el colon, como les había mencionado, y muy importante que previene la destrucción ósea. ¿Cuánto tiempo las hormonas? Si empezamos temprano, eternamente, hasta que se muera la paciente. ¿Qué se murió de 90 años? Sí, él es con hormonas. Claro, las puede variar. En lugar de tener algo que sea más de efecto trombótico, le puedo cambiar, le puedo cambiar la vía de administración. No es lo mismo dar dosis oral de hormonas que van a tener un efecto de primer paso a nivel hepático y vamos a tener mayor síntesis de procoagulantes a que si le doy en parche, si le doy en gel. Ahora tenemos en spray, que es de lo más nuevo que hay. Y sobre todo, de estrógenos equinos conjugados, que les mencioné, ahora ya tenemos el 17-beta estradiol. Es el mismo tipo de estrógeno, molecularmente hablando, del que ustedes están expuestas, las mujeres, desde la menarca. Han estado expuestas casi 38, 40 años al 17-beta estradiol y ese es el que deberíamos de utilizar hoy en día. ¿A partir de qué edad? A partir de la edad que presenten los primeros síntomas. Les digo, por ejemplo, yo tengo pacientes con colesterol levemente elevado, triglicéridos normales. Y ojo, que no sé si hay algún cardiólogo por aquí, después me va a estar regañando. No estoy diciendo que es tratamiento para el colesterol elevado, pero sí que yo puedo escoger la vía de administración de estrógenos en base o con base al perfil lipídico. Si yo le doy oral a esa paciente, voy a disminuir el colesterol total en mi paciente. No es tratamiento, pero sí que puedo ayudar. En pacientes hipertensas, puedo utilizar ahora 17-beta estradiol y el tipo de progestina, si tiene útero, puedo utilizar la drospirrinola. Entonces, le voy a botar líquido a la paciente. No es un efecto como la hidroclorotacida, por ejemplo, pero sí que la voy a ayudar y eso es muy importante desde el punto de vista ginecológico, que es estas pacientes debemos de manejarlas integralmente. Los efectos de los compuestos entre comidas naturales, todos llevan y es plática de cinco minutos con la paciente. Quiero algo natural, ¿qué es natural para ti la soya? Lo que paso comprando en GNC. No, eso no sirve. Nosotros no somos plantas para tener receptores a full de las isoflavonas de soya. ¿Y qué más natural que el 17-beta estradiol? Ya les digo, desde que están en la menarca empiezan a exponerse a él. Lo que pasa es que vienen comprimidos, claro, porque hay que sentientes a lo en algún lado, pero más natural que eso, no lo van a encontrar. Alternativas, sí que podemos tener antidepresivos. Una contraindicación absoluta es un cáncer, una sobreviviente de cáncer de mamá. No puedo utilizar hormonas, definitivamente. Entonces, ¿qué me queda? Y la paciente presenta muchos calores y va a tener osteoporosis temprana porque no está expuesta. Encima de todo, si le estoy dando inhibidores de aromataza, vamos a dañar mucho más el hueso. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta ese tipo de pacientes para protegerlas desde temprana edad. Como todo en medicina, no nos vamos a cansar de repetirlo, cambios en estilo de vida. Evita las distracciones, los retiros de vicios, sobre todo a aquellas pacientes que fuman. No sólo todos los tóxicos que tiene, pero sintetizamos mucho más proteína transportadora a esteroides sexuales, a las fumadoras. Entonces, ¿qué está haciendo? Secuestrar el estrógeno. Lo une a la proteína y eso es inerte. El estrógeno que nos sirve es la fracción libre que va circulando en la sangre. Entonces, hasta eso tenemos que ver a las pacientes. ¿Cuánto tiempo? Ya dijimos, el tiempo necesario. Hablamos en algunas guías de cinco años que es el tiempo que debería estar la paciente con mayor síntomas. Pero aunque se le quiten los síntomas a las pacientes, debemos de continuar y no debemos de suspenderlo. Individualizar a la paciente, usar la menor dosis adecuada. Normalmente, ya hablamos de que hay gel, hay tomado, pero una de las últimas cosas que vino a Guatemala, pero no es nuevo, ya tiene 10, 12 años en el mercado, pero aquí se atrasa todo, es el estradiol en spray. Una gota de estradiol con un micropolverizador se pone en el brazo, se seca en 30 segundos y lo que conseguimos con esto es mucho menos riesgo de trombosis, lo anulamos prácticamente. Entonces, con los compuestos que tenemos hoy en día, les digo que nueve de cada diez pacientes pueden tener hormonas. El componente estrogénico, ya para ir terminando, que yo les digo, los estrógenos equinos conjugados versus el estradiol, las ventajas que presentan hoy en día y por qué yo lo dejé recetar hace cinco años, no porque esté peleando con ellos, sino porque hay más cosas, la medicina va avanzando para bien con respecto a la menopausia. Antes habían empresas de Bayer, sobre todo, que teníamos aquí un muy buen medicamento que era para aumentar la líbido en las pacientes que se llama Prasterona y tenía estradiol. Lo retiraron del mercado y la Prasterona, que se va a convertir por aromatización luego a estrógenos y a testosterona, salió del mercado repentinamente y nos quedamos sin eso. Y la paciente, ¿qué hacíamos? Agarrábamos testosterona en gel para los hombres y le aplicábamos a la mujer con tal de que tuviera aumentada la líbido. Pero no era lo más indicado. Hoy en día ya tenemos inclusive testosterona para la mujer. Y el comentario, bueno, uno de los comentarios finales que voy a hacer para dar un tiempo de preguntas es que existen los famosos pellets. Ustedes pregúntenle a su ginecólogo, pregúntenle a alguien los pellets. Los pellets, en primer lugar, no están aprobados por la FDA. Uno, estamos utilizando dosis suprafisiológicas de las hormonas y con eso lleva mucho más riesgos. Y la paciente sí, efectivamente se siente en un estado ánimo excelente, cambia radicalmente, porque estoy utilizando dosis suprafisiológicas y al utilizar en exceso las hormonas, ahí sí que voy a tener riesgos. Entonces, es algo de lo que está mucho ahora en Guatemala. Y sí, ¿por qué no decirlo? Hay muchos que lo ponen porque ganan buena plata. Se gana dos mil, dos mil quinientos quetzales por poner unos pellets. Es una inyección que ponemos subcutáneo y ya, pero no están aprobados, yo no los uso y al día de hoy no los recomendaría porque todo tiene sus riesgos. Bueno, ya hablamos del estradiol a lo largo de la plática, pero lo importante es que va a tener mucho mejor tolerabilidad a la paciente y con eso vamos a ganar mayor apego. Mayor apego, mayor tiempo de tratamiento, la paciente se va a sentir mejor y vamos a tener muchos mejores beneficios a la larga. Gracias. 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 Gracias.